La región autónoma de la costa Caribe Sur es una región multietnica y multicultural. Sin embargo, algunos de los municipios más vulnerables ante la violencia y el consumo de drogas son Laguna de Perlas, Bluefields y Desembocadura de Río Grande, ya que es una ruta utilizada por el narcotráfico. Ante esto, FATCANIC a través de la campaña Cambia Ahora, Solo Hazlo, como parte del fortalecimiento de capacidades, herramientas y planificación comunitaria de acciones de prevención de las drogas y de la violencia, reunió en el Encuentro Regional de Actores Claves de la Campaña, en la paradisíaca Reserva de Guahuachán, ubicada en Laguna de Perlas, a 42 líderes de la comunidad, jóvenes, docentes, periodistas, organizaciones, comunicadores comunitarios y comunitarias, quienes conforman los comités comunales y municipales contra la violencia y el consumo de drogas del Caribe Sur de Nicaragua. Capacitarlos, darles mayores herramientas, habilidades, para que ellos sigan trabajando en lo que es la prevención de la violencia y el consumo de drogas en sus comunidades, en sus espacios de trabajo. En septiembre de 2016 se realizó un encuentro nacional con más de 100 líderes y lideresas de la región autónoma del Caribe Sur, Norte y Managua, para establecer planes de acción y prevenir la violencia en sus localidades. Esta vez, en septiembre de 2017 se realizaron encuentros divididos por región, para revisar los avances y nuevos planes de acción social. El escenario armónico con la naturaleza proporcionó que las y los actores claves del Caribe Sur compartieran vivencias multiculturales, bailes ancestrales, noches de cine y emociones, asimismo que reflexionaran sobre las consecuencias que dejan las drogas y la violencia familiar en cada persona, la importancia de desconstruir todas las actitudes machistas y tener siempre presente la buena comunicación interpersonal y el respeto a los derechos humanos. El escenario armónico con la naturaleza proporcionó que la violencia de acción social y la violencia de acción social. Las y los participantes también dialogaron sobre el impacto negativo de los abusos sexuales, maltrato físico y psicológico en la vida de las personas y su influencia en el aumento del consumo de drogas. Todas y todos coincidieron que ninguna violencia debe ser justificada y que la familia es el pilar fundamental para que jóvenes, adolescentes y adultos puedan decirle no a las drogas. En el encuentro también realizaron tres planes municipales, enfocados en diferentes acciones preventivas sobre la construcción de hogares sin violencia y hogares sin drogas, nuevas masculinidades y embarazo precoz como forma de violencia y generador del consumo. Los planes serán implementados en el año 2017 y 2018 en conjunto con la campaña Cambia Ahora, Solo Hazlo. Estoy aprendiendo de cómo hacer planificación estratégica sobre cómo hacer en los municipios, en cada territorio, a través de qué recursos y cómo hacer gestiones entre otras instancias, hacer enlazar con otras instituciones para poder lograr nuestro objetivo que contempla en la campaña. Muchos de nosotros, como pobladores y como cabezas de organizaciones dentro del barrio, nosotros esperamos que las organizaciones nos den todo en común, en la cual no debería ser así, sino que nosotros mismos ejecutar de casa en casa, de persona en persona, para la ayuda, y después ponerlo como una contraparte para las instituciones que nos van a apoyar. La campaña Cambia Ahora, Solo Hazlo del proyecto Más Media Campaign for Prevention of You Violence and Drugs Abuse, desde un enfoque participativo y pluricultural, realiza desde el 2014 esta y otras iniciativas en las lenguas Miskitu, criol, ulgua y español en los barrios, comunidades y escuelas, el cual cuenta con guías metodológicas y comunitarias, app interactiva y biblioteca multimedia para facilitar la movilización comunitaria en prevención de la violencia y el consumo de drogas. El proyecto es implementado por FATCANIC en el Caribe y zonas pilotos del Pacífico de Nicaragua, con el apoyo incondicional del INL de la Embajada de los Estados Unidos en Managua. ¡Adiós, Solo Hazlo! ¡Adiós, Solo Hazlo!